This is home. Yo no sé lo que pasa conmigo que me acuerdo que te hagan cada rato. Y de pronto sin darme no cuenta se me cojan los ojos de llanto que me diste, que me diste, que me diste que te quiero tanto. Eres mala, pero eres mala, eres mala conmigo y a su. Canteneros, envame otro trago, y cantemos con la misma canción. Y si acaso me miras llorando es que estoy recordando todo. Que bonito, pero que bonito, pero que bonito, cuando a mí tendrías incompletas esa noche de amor y maravillosa hoy es rosa en mi vida desierta. Eres mala, eres mala, Eres mala con mi corazón Guantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me mire llorando Es que estoy recordando todo Que bonito, que bonito, que bonito Cuando a mi mentira está incompleta Esa noche de amor tan hermosa Hoy la rosa primera es cierta Ahora vamos a ver, quedamos con otra canarcita Seguimos, seguimos avanzando Por más que nos sienten por acá Felicitándome, compa chino Pero vemos si la está pasando bien, mi amor Ahí estamos, por acá, mi amor